Dice, se cree que hay una vuelta hacia estilos de baile más populares, por lo que se realiza una encuesta de estudiantes de bachillerato, resultando que al 40% le gusta la salsa. La probabilidad de que te guste la salsa es 0,4. Al 30% le gusta el merengue. Merengue, merengue. Y al 10% le gustan los dos. Probabilidad de que le gusten los dos. Este es propio, 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 para hacer un gráfico que te va a solucionar todas las dudas del mundo. Tú con esto tienes suficiente para decir todo. Todo, todo. Tú te haces un rectángulo, ¿vale? El rectángulo representa todos los estudiantes que hay. En un circulito pones S. Y en otro circulito pones M. Entonces, ¿cómo se calcula qué número hay que poner en cada área? Aquí hay cuatro áreas. Esta, esta, esta y la de fuera. Y entre todas tienen que sumar uno. La intersección sabemos que es 0,1, ¿no? Vale. Entonces, ¿qué número habrá que poner en S? ¿Qué número hay que poner en S? En Salsa, 0,3. Que no, que no. Que no, que no. 0,3 más 0,1, 0,4. Salsa entero es 0,4. Aquí hay que poner la probabilidad de S menos la de la intersección que ya la has metido. ¿Vale? Aquí hay que poner 0,4 menos 0,1. Que es 0,3. En el otro 0,3 menos 0,1, 0,2. Y fuera, si esto es 0,3, 0,1, 0,4, 0,6. Si todo tiene que sumar uno, fuera habrá que poner uno menos lo que hay aquí dentro que es 0,6. Que es 0,4. ¿Vale? Entonces, te digo lo que es cada probabilidad. El 0,3 es la probabilidad de que te guste la salsa y no te guste el merengue merengue. ¿Vale? El 0,2 es la probabilidad de que no te guste la salsa y sí te guste el merengue. El 0,4 es la probabilidad de que no te guste ni la salsa ni el merengue. ¿Y cuál es la probabilidad de la unión? De que te guste o la salsa o el merengue o los dos. Pues la probabilidad de la unión es todo lo que hay aquí dentro. Que sería 0,3 más 0,1 más 0,2. 0,6. Y yo no sé lo que me van a preguntar. Pero yo creo que ya está todo ahí. ¿Vale? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que a un estudiante le guste el merengue si le gusta la salsa? Pues no está todo. Porque te han puesto una probabilidad acondicionada. Probabilidad de que le guste el merengue si le gusta la salsa. La fórmula de la probabilidad acondicionada es. La probabilidad de intersección partido la probabilidad de la condición. Que sería. La intersección es 0,1. Y de que le guste la salsa, 0,4. Efectivamente, 0,25. ¿Cómo te ha quedado? Fría. ¿Y la de que a un estudiante le guste el merengue si no le gusta la salsa? Probabilidad de que le guste el merengue, merengue si no le gusta la salsa. Pues es la probabilidad de que le guste el merengue y no le guste la salsa. Partido de la probabilidad de que no le guste la salsa. Merengue y no salsa sería 0,2. ¿Ve cómo hay que hacer esto antes? Ya lo tiene todo. ¿Una vez que hace esto ya? Probabilidad de M, que es 0,3 menos la probabilidad de intersección de M y S. Que es 0,1 o 0,2. Si ya lo he hecho yo. Y la probabilidad de que no le guste la salsa es. Si es 0,4 sería un número 0,4. 0,6. Dice, son independientes los sucesos. ¡Chan, chan! ¿Cómo sé si son independientes o no? Los sucesos gustan la salsa y gustan el merengue. Para que sean independientes, no. La intersección tiene que dar probabilidad de S por probabilidad de M. Eso pasa si son independientes. Calculo, digo, probabilidad de S por probabilidad de M. Que es 0,12. Y como la probabilidad de intersección es 0,1. No son iguales y por tanto no son independientes. Y ahora, para saber si son compatibles, si son incompatibles, la probabilidad de intersección es 0. Como la probabilidad de intersección no es 0, no son incompatibles. Son compatibles. Es decir, que hay gente a la que le gustan las dos cosas. ¿Vale? No son incompatibles. Te sale un círculo, el otro está parado. No tiene intersección. ¡Bien!